Tuvimos que ir a la sala, repito nuevamente, para poder acceder al informe de auditoría de la Ruta 32 que se dio a conocer mínimamente en una conferencia de prensa el 7 de junio en la Casa Presidencial donde lo único que se dijo era que yo, yo había recibido cientos de miles de dólares por hacer anuncios de la carretera, de esta carretera en reconstrucción. Y repartirlos como en piñata. Y repartirlos a otros medios también, si no eran todos para mí supuestamente. Lo cierto es que cuando pedimos ese informe para saber de qué se trataba, nos dijeron que era confidencial. Y desde ese momento Marvin sostuvimos la tesis de que esos informes no podían ser confidenciales y yo hice esta primera aproximación en el Colegio de Periodistas en un foro donde fui increpada por el ministro de Comunicación que me dijo que por algo yo me sentía aludida cuando no había sido citado mi nombre. Aún cuando el presidente había dicho dos veces clarísimamente que ellos le estaban hablando claro al país. En fin, don Marvin, los informes, esto es lo sustantivo, los informes de auditoría hechos por empresas privadas con recursos públicos son informes públicos. Absolutamente. Y ese es un precedente de enorme valía sentado por la Sala Constitucional en esta sentencia. Es una sentencia unánime, lo cual también es muy importante, en el cual la Sala considera algunos factores. Por ejemplo, que una auditoría como esta es una auditoría pagada con fondos públicos que busca un fin público. En principio una auditoría está dirigida a determinar cómo se ha estado desarrollando la gestión de una determinada acción por parte del Estado. Es una auditoría finalmente que se contrata a una empresa privada porque se considera que es la vía, o se consideró en este caso. Sí, ellos no consideraron una auditoría interna. Ellos de una vez contrataron una auditoría externa de 152 mil dólares, me parece que fue el costo de la auditoría para establecer, pareciera, si yo tenía recursos ganados ilegítimamente. Eso era todo lo que querían establecer. Bueno, por lo menos eso fue lo que manifestaron en esa... Esa conferencia. Esa conferencia de prensa, claro, no solamente por el hecho de que se hicieran muchas aseveraciones falsas en esa conferencia, sino también por la cobardía de no siquiera utilizar, tener la decencia de mencionar el nombre de la persona a la que queremos atacar, ¿verdad? Eso no fue realizado en la conferencia y se basan en un informe de auditoría que trabaja a partir de la revisión de, si no me equivoco, 36 órdenes de servicio, o 42 órdenes de servicio de un proyecto de construcción. Solamente una de esas órdenes de servicio tiene que ver con temas de comunicación y en el informe se hacen una serie de comentarios, de hallazgos relacionados con la forma como se desarrolló ese proceso de comunicación sin mencionar de ninguna manera el trabajo de doña Vilma ni de ningún otro profesional en particular. De hecho, a mí me gustaría señalar por qué es que nos enteramos todos los que estábamos viendo la conferencia que era Vilma, ¿verdad? Bueno, primero por la referencia que hace el presidente, pero digamos que uno pudo de pronto haber dicho qué raro, lo dijo, ¿no? Bueno, uno hubiera quedado en la confusión. Pero inmediatamente después de la conferencia de prensa empieza toda la red de memes, videos, ¿verdad? Un ecosistema que lleva alrededor de casa de gobierno. Exacto. Y ahí ya se empieza a mencionar directamente a Vilma, ¿verdad? Entonces, además, es como un patrón muy interesante que hemos, en este caso particular, se mostró mucho, como se ha mostrado en otros casos, ¿verdad? Se dice algo en casa presidencial, un poco, ¿verdad? Como queda como en una nebulosa y luego a través de todas estas comunicaciones que tienen un montón de perfiles falsos y de una manera masiva, anónima, ¿verdad? Y hecha para generar odios, ¿verdad? Discursos de odios claros a través de las redes sociales, entonces empiezan a mencionar a Vilma, ¿verdad? Entonces, es una cosa pavorosa, ¿verdad? Es una forma de desprestigiar y en esa parte yo, por supuesto que como persona y como periodista me pongo totalmente a la par de Vilma, ustedes se imaginan lo que es que uno haya dedicado décadas de su vida a hacer su trabajo a partir de su propio nombre y que luego haya una acusación, como dice don Marvin, que no se dice ni siquiera claramente, ¿verdad? Sobre la base de un informe al cual no se da acceso y luego viene toda esta dinámica organizada de comunicaciones violentas, anónimas y tendenciosas, ofensivas a señalar a Vilma. O sea, esto es una cosa muy terrible. O sea, ninguna persona se merece esta forma de ataque, desprestigio y por supuesto que este es un caso en el cual cualquier ser humano, comunicador o no, tiene que estar solidarizado. Así es, esto que está diciendo Yananzi es absolutamente fundamental. Yo regresé a acompañar a Vilma dado este caso porque yo la conozco y tengo la certeza de que en términos de su ética todos somos trabajadores y todos hemos sido consultores en algún momento, pero los ataques que se hacían directamente donde se insinuó en la conferencia de prensa y después se terminó de articular en todas las granjas de troles y en todos los mecanismos que están en el ecosistema que ha sido creado desde la presidencia de la República en el manejo de la comunicación, empiezan a señalar a Vilma ya y empiezan a salir fotografías y empiezan a salir insinuaciones, empiezan a salir mensajes de que la plata que había recibido que devolvieras los 732 mil dólares. Sí, recibimos una invasión en las redes, en las mías y en las de Hablando Claro para que devolviera el dinero, cuando devuelve el dinero, porque no habla sobre el dinero, hable de esa ruta, no hable de los otros programas, no haga otros temas. Fue un asedio muy grande y yo creo que ese asedio estaba muy dimensionado por el hecho de que nosotros tomamos la decisión, yo se lo pedí a Boris expresamente de no hablar en el programa de eso, hasta tanto yo no tuviera un abogado y hasta tanto no pudiera, eso lo sabemos quienes trabajamos en manejo de crisis, hasta que no tuviera un abogado, hasta que no tuviera un consejo, luego uno tiene que pedirle permiso al abogado para saber lo que puede decir y lo que no puede decir para no falsear las bases de su defensa. Entonces duré muchos días en silencio hasta que pude ir al Colegio de Periodistas y aprovechar que me habían invitado para hablar ahí y dar mi punto de vista y obviamente rechazar la acusación falsa de que yo había recibido esos 732 mil dólares. Entonces fue pesado, ¿verdad? Pero había que hacerlo, había que hacerlo. Lo que hicimos fue exigirle al Consejo Nacional de Vialidad o pedirle al Consejo Nacional de Vialidad que nos diera la auditoría. Fue muy curioso porque hay que decir que la auditoría, las dos páginas, esta tiene 400 páginas para que sepan, ya yo se la entregué a toda la prensa ayer. Esta auditoría tiene 400 páginas con todo y sus anexos y hay dos páginas como página y media que hablan sobre el tema de comunicación. Ahí es bastante ambiguo y general el planteamiento, no se sabe, hay dos empresas contratadas, no se sabe cuánto le pagaron a cada una de las empresas, por qué periodo de tiempo, en fin. Pero bueno, no dice nada más, no dice nada más. Lo cierto, no tiene una no conformidad mayor, eso me lo hizo ver ayer un auditor, me dijo, mire, casi muchas de las órdenes de servicio tienen no conformidades mayores, la de comunicación no tiene una no conformidad, por lo tanto pareciera que no es una ilegalidad mayúscula, ni mucho menos, a lo mejor no hay ninguna, a lo mejor no hay ninguna irregularidad en esos servicios, lo que sea. Lo cierto es que el Conavi dijo que el documento era confidencial. Y yo puedo decir hoy con todas las palabras que la declaratoria de confidencialidad fue un ardid del Conavi porque se la suministró a un periodista de su ecosistema que publicó esas dos páginas y se la suministró al exdiputado Otto Guevara Gutt que en este momento todavía no ha dicho nada y que me gustaría que tuviera el coraje y la decencia de disculparse con esta servidora a quien acusó de haberse robado ese dinero, estableció transferencias, montos y lo dijo como una persona que recibe información por ser un gran denunciante de las redes sociales. Don Otto, tenga coraje.